La luz llegó a mis ojos Muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Dice mi vergüenza Que tú me libres de esta ley que me acusa De esta ley que me dice El día que comieres de ese fruto De cierto morirás Y yo quiero librarme de esa muerte Y hay una manera que yo me libro de esa muerte Porque como leíamos Al principio Él es que La resurrección Y la vida Gloria a Dios Nos dice la Biblia que ese día Muchos judíos Vinieron a consolar A Marta y a María Judíos Incluso de Jerusalén Se ve que era muy apreciado Este hombre Vinieron a consolar A Marta y a María Y es que no podían hacer nada más Que consolar Nada más podían hacer Usted me viene a mí Y me dice hermano Yo soy un pecador Y yo le puedo comprender Y le puedo consolar Y le puedo animar Y no sé cuantísimas cosas más Le puedo hacer Pero una cosa Solo la podía hacer Jesús Levantarle de los muertos Gracias a Dios Por los que puedan Venir a consolar A una persona Que ha perdido a alguien Gracias a Dios Por los que puedan Llevar la palabra de Dios Por los que puedan Testificar Por los que puedan Hablar de este Evangelio A otras personas Gracias a Dios Por ellos Eso es todo Lo que nosotros Podemos hacer Pero Jesús Le puede dar vida Y vida en la humanidad Eso hizo con Lázaro Y eso quiere hacer Con usted Y conmigo Quiere usted Recibir la vida De Jesús Quiere ser recubierto Por esa súdica Si es así Yo le invito A que usted Siga considerándolo Y usted un día Vendrá y me dirá Hermano Yo también quiero ser Bautizado en nombre De Jesús Porque yo tampoco Puedo guardar la ley Yo tampoco sé Cómo hacer esas cosas bien Y esas cosas Me han traído Así de la manita Y me han llevado Hasta la fe de Cristo Y justificados Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Aleluya En esta tarde Va a haber fiesta De los cielos Hermanos Porque un pecador Llene a las aguas De Bautismo Aleluya Cristo es el cordero de Dios Que deseo Para morir En otra cruz Por mis pecados Cristo es el cordero de Dios Que deseo Para morir En otra cruz Por mí Y alabaré Al Señor Con mis labios Y alabaré Al Señor Con mis labios Y alabaré Y alabaré Al Señor Con mi vida Y alabaré Al Señor Con mi ser Y alabaré Al Señor Con mis labios Y alabaré Al Señor Con mis labios Y alabaré Al Señor Con mi vida Y alabaré Al Señor Con mis labios Y alabaré Al Señor Con mis labios Con mis labios Con mis labios Y alabaré Con mis labios Y alabaré Aleluya 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 Gloria al Señor Vamos a sentarse Aleluya Aleluya Amén Gloria al Señor Crece en el Señor Jesucristo Creo Por la autoridad Que me ha sido dada Como ministro del Evangelio Y conforme a la palabra De Dios Te voy a bautizar En el nombre de Jesucristo Para perdón de tus pecados En el nombre de Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, bueno, a medida que esta acción de arrepentimiento por vida de la hermana y que ha venido a la salva del latino para limpiar sus pecados, le tengo una pequeña lectura, que Tomás era un seguidor de Jesucristo y él dice que dudaba del sacrificio y de la resurrección de Cristo y mire que Dios no estaba presente ahí pero se dio cuenta del pensamiento de Tomás y se le presentó a Tomás porque Tomás había unidad había unidad en él. creemos creemos en su Cristo que un día murió del Jesucristo y el Jesucristo de los muertos y le dijo y le dijo creyeron nosotros nosotros somos bienaventurados bienaventurados porque no vimos la crucifixión de Cristo pero creemos pero creemos que Cristo vive y permanece y permanece para siempre yo tengo vergüenza de hoy en adelante porque lo que pasó el día sábado en la convención yo tuve vergüenza de pasar hacia adelante porque no me sentía limpia delante de él iba a pedir una oración para que dieran el don del Espíritu y él tuvo misericordia conmigo y eso me hizo en ese instante tomar la decisión de bautizarme y hoy orando por la mañana hermanos yo soy muy despistada yo para la fecha de cumpleaños para eso soy muy despistada hermano y esta mañana llorando que el Señor habló conmigo y me dice llama a tu esposo y felicítalo porque hoy es nuestro aniversario de boda y el Señor ha querido que sea esta fecha madre mía ha querido que sea esta fecha por algo hermanos Dios me está hablando cada día cada día y me está respondiendo hoy mi hijo aquí lo tenemos cuando he quedado rota aquí llorando porque no me había comunicado con él y me he puesto a orar y el Señor ha respondido hermanos y mi fe se está fortaleciendo hermano gloria a Dios gracias hermanos amén gloria al Señor yo no sé si la familia de la hermana quiere pasar aquí adelante su esposo su hijo su hija quieren pasar aquí adelante queremos orar por usted amén eso el aniversario de boda si usted quiere pasar podemos orar por su hogar aleluya no hacemos nada solo ahora mismo aleluya bueno si no también podemos orar desde aquí no pero pase hermano no está bien no vamos a orar aleluya vamos a orar por nuestra hermana ya que sabemos que también hoy es un aniversario de boda vamos a orar por su hogar por su esposo por sus hijos amén aleluya que sea un principio que sea un principio de ese hogar está llegando la bendición de dios gloria a dios bendito rey te estamos dando gracias a todos por todos los beneficios del desnudo de su mal mercado que en tu inmersa bomba nos asaltan a la mano del señor que es ahora que es un presentante que es un bendito 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 que supporting nos aspañar que seieran que nos atreven muy浦 resonance para el segundo para elynio lamento que atreven que te éstos que me vo时 que�니다 en las escuelas am bons aleluya Amén, gloria al Señor, aleluya Aleluya, vamos a orar hermanos No fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré En sus propósitos eternos yo 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 me encontré La historia de Esther es una historia muy sorprendente para tu vida y para mi vida. Dios me ha hablado en esa historia que Él nos pone en lugares especiales para un propósito especial. Dios no te tiene donde estás por casualidad, sino Él te quiere llevar a lo que tú tanto anhelas. Pero hay varias cosas que tenemos que cambiar. Dios necesita un corazón entregado a Él por completo. Necesita que le busques, que respetes su presencia, que le honres igual que Esther.